Sean bienvenidos a una aventura más para rescatar a la princesa Peach, con Mario y sus amigos en este juego llamado Super Mario RPG. Vamos a continuar con la historia, pero antes de empezar, un recordatorio de que se suscriban al canal y activen el icono para recibir las notificaciones de mis videos. Bien, continuamos. Después de pasar las alas, hechizo Koopa, así que el castillo de... esto es lo que es prohibido, paso intrusos. Ok, que pelea. Ok. Ok, todavía no me acostumbro a la nueva arma. Vamos a cambiarlo por... Vamos a curar. Excelente. Hechizo Koopa. Ok, tenía un control cerebral, entonces. Ok. Entonces nunca se le acaban las monedas, dice. Ok. Te hechizo. Ok. Te hechizo. Entonces toca. Me gustó. Te hechizo. Ok. Entonces toca... Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ja, 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 ja Tú eres todo el famoso Marion Ok, contra un espadachín A ver, vamos a leerle la mente Nada, ok, nos tiene mucha vida ¡Ay, Dios! No creo que lo voy a curar Y ahí le va a caer poca vida No creo que lo voy a curar No es posible, no puedo dejarme vencer por ellos No voy a caer en combate Me está dando un ataque No, no quiero su compasión Preparado para caer Déjate caer, canela Bramurai ahí, pobrecito Aguanten Ok, nos va a llevar hasta arriba Por alguna extraña razón Están bailando y subiendo Ya toca la pelea final con la espada Los ojos protegen a Exor Ojo izquierdo, ojo derecho, boca Ok Técnica triple Exor Exor perdido Es mi protección Mejor curar a Mario Aunque creo que al final debí curar a Bowser Maldita sea Me fijé Nada, vamos a curar a Bowser Maldición Los ojos protegen Cambiar Los ojos protegen Cambiar Ok. ¡Suscríbete al canal! 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 Ok. se rompió el lock vamos a curar a marion vamos a usar la técnica triple sí ¡Ey! ¡Excelente! Espero Que esto termine pronto ¡Excelente! ¡Pero más! Otro nivel más Subir Full Vitalidad Subir Full Vitalidad Se acerca a la pelea final ¡Otra vez! ¡Pero más! ¡Pero más! ¡Pero más! ¡Pero más! ¡Va, otra vez! ¿Veis? ¿Veis cómo se mueven? No, esto no fue sencillo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A través me caí! volver a intentar las veces que sean necesarias y ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡ eurem! ¡Vamos! 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 Ya está muerto ¿Vamos a guardar? ¡Ay! ¡Vamos! Creo que sí. No, nunca sabe cuándo voy a ocupar estos guardados. No, no, no. Fíjate, me mordieron el anzuelo. Ahora mismo tengo tiempo que te... Ajá. Bien, técnica triple. Vale. ¡Gracias! Que hay uno menos Mmm, que hay una cobra ¡Gracias! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Vamos a guardarnos la vida! ¡No! No. 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 Voy a hacer por acá. Proyección marcha según el plan. Quedará un fueron de combate. Este rinofrago tendrá un nuevo ejército. Ok. Ok. Toco pelear. Ok. 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 Excelente. Vamos a subir Vitalidad Bien Se lo llevó Mario, ahí llegó todo Quiero ayudarles, princesa Seguramente es la batalla final Jumping milagroso Jugo vital, gravedearse Champiñón medio Creo que con eso Bien, vamos Otro jefe de producción Ah, ok Aquí es donde las pintan Entonces una No más atrás debe ser Donde las fabrican Ok 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 No, tengo que ahorita que cargue el especial Usarlo o no Ah, no Bueno, es full vitalidad Dice Cual luna que pierde el brillo En el día Mi poderío es ignorado Con porfía Desconsolado Y llora En la mía Bowser Aquí es donde ya los hacen Supongo yo Ah, sí Director Que ahí se tiene más Ataque Que ahí se tiene más ¿Por qué no le puedo hacer nada? ¿Por qué no le puedo hacer nada? ¿Por qué no le puedo hacer nada? No 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 Ok, otra vez. Ah, estamos todos al 100, ok. Vamos a guardar, que presiento que ya va a ser lo último. Ok, administrador. Vamos a usarle el ataque triple. Aquí ataca fuerte. Bien, me mató. Cambiar. Voy a usarle. Excelente. No menos. Puedo revivir a alguien de animación. Vamos a revivir a Mario. Bueno, murió de una cachetada. Bien. Ok. 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 Y de ahí es donde salen las armas. Última estrella. Ok. 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 Un mundo donde solo hubiera armas. Y toca pelear Contra Fragón Maso Ademas No No Niño Ademas ¿Qué? No vamos a subirnos la vida de todos Bueno, no sirvió de mucho Bueno, ha sido un poco Creo que voy a atracar el fundidor No me había dado cuenta Técnica triple Vamos a curarnos Subir la vida Otro martillazo Ah, bueno, ya derroté al fundidor No Está saliendo humo de la cabeza Ok Estoy furioso, rabioso Le hierve la sangre Dicen Es la hora Mi verdad fue Su verdadera forma Ok Creo que debí subir mi vida Ok No, tengo que subir Dale Mato a pitch Cambiar A ver a qué va a cambiar Otra vez a cabeza Ah, un mago Uy, casi nos mata a todos Amor A ver ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a empezar a revivir, compañeros Aquí cambió de forma otra vez Ok. No puedo moverme, como fue que no puede atacar. Ok. Ok, va a cambiar de forma. Recuperación. 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 de nuevo, ok vamos a hacer la técnica triple no duele, que da bastante vida no duele, que da bastante vida bien, entonces atacar su cuerpo hace que no se mueva ¿cuánta vida tiene? ¡Gracias! Ok, ya cambié de forma. ¿Qué es eso? Ya le voy a quedar de poca vida. No puedo creerlo, dicen. No. Está completamente acabado. Son unos entrometidos. Ok, reventón. La última estrella. La última estrella. Excelente, ya están las 7. Gracias a todos. La vista de por fin volver a la normalidad. Ok, ya está despidiendo Geno, supongo yo. Que regresa a ser un muñequito. Que regresa a ser un muñequito. Que regresa a ser un muñequito. ¡Gracias! Y ya está lista la estrella entonces. Ya está lista la estrella entonces. Oh, que así termina esto, pues la espada sigue allí, ah, ya se fue, excelente. Bueno, supongo que este es el final, creo que ahora vendrán los créditos, ah, no, la maestra de canto, con la ranita, o sea, nos están mostrando el mundo, ah, que el niño 3 jugando congeno, las carreras ilegales de Yoshis, con galletas Yoshis, nada, se está cazando ahí, al parecer todo tiene un final feliz, la estrella que bailaba, ah, y el pirata, viendo el atardecer, o amanecer, cualquiera de los dos, no sé hacia dónde va el sol, ah, y el príncipe regresó ahí con su familia, qué bueno, qué bueno, todo está teniendo un final feliz. Vamos a reconstruyendo el castillo. Ok, Mario y Peach, y todos los demás. Gracias. Y ya, se acabó. ¿Y los créditos? ¿Y los créditos? Super Mario RPG. Desde 1996, ah, fue dicho, o sea, es que es un remake. Uf, son unos créditos originales. Ok, bueno, voy a bajarle un poquito el volumen. Pues, es un buen juego, digo la verdad, ahí están los créditos. Este, la verdad se me hace un muy buen juego, muy divertido, entretenido, si es de sus primeros RPGs, está chido. Pero, lo malo para mí, es que tiene, digo, lo jugué en fácil, pero estuvo poquito, ah, no sé cómo decirlo. Mmm, digo, los RPGs no son tanto lo mío, nada, lo quería probar. Este es un juego entretenido, pero no se me hizo la gran maravilla, por así decirlo. Yo, sinceramente, sí, o sea, sí, yo le voy a poner un 8.5. La verdad está entretenido, si nunca lo han jugado, juéguenlo. La verdad es mucho más accesible, por lo que he escuchado, que, ¿cómo se llama? Que, 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 pues el de Super Nintendo. Además, porque es mucho más fácil conseguirlo y todo eso. La verdad, para mí, yo, sí, 8.5 es una calificación para mí. Es entretenido, digo, no es mi género, habrá gente que sí sea su género y que lo ame, como amó el original. Pero bueno, me impresiona que Nintendo se haya atrevido a hacer este remake, pero bueno. A ver, vamos a ver si podemos adelantar los créditos. No, no podemos. Voy a ver si los adelanto en automático. Ok. Hicieron un desfile para celebrar supongo yo. Ok, ya llegó Bowser. Ok, fuegos artificiales. Y ya llegó ahora. . Ok, el fin Bueno Supongo que aquí termina todo esto muchachos Bueno Cuídense, adiós Ya va a ser todo Denle like a mis videos y dejen comentarios Para saber que les gusta y de que quieren ver más De otros juegos Nos vemos, bye